Habitantes de la comunidad matagalpina conocida como Palsila Sector Abajo ya cuentan con la energía eléctrica en sus hogares. El equipo funciona bien. ¿Y para qué? Todo bien. Agradecido con el gobierno. Sí, cuando yo tenía esa luz, esa luz se me bajaba. Ya las 6 para allá, yo ponía la pantallita, entonces yo me dijeron, ¿qué tenés en tal momento que se bajó la pantalla? Apaguen el resto que tienen ahí. Entonces apagábamos toda la bulla y entonces ya lo daba la pantalla. Y ahora no, ahora da bien. Y entonces estamos agradecidos por este proyecto. Cuidar con ellos esos medidores y que no vayan a travesar ahí. La llegada de la electricidad ha facilitado el uso de electrodomésticos, lo que ha simplificado las tareas del hogar. Damos gracias a Dios, a nuestro comandante Daniel, a nuestra compañera Rosario, que ellos han venido impulsando esto. Que todas estas comunidades tengan energía, que ellos comiencen a prosperar, como con su negocito. Hay una ventecita de helado. Ellos siembran ahí frijoles también y bastantes flores. Aquí se producen mucho las flores. La hortaliza más que todo, como es la papa, la zanahoria, los repollos. Se construyó 0.50 kilómetros de red de distribución para atender 74 habitantes y 14 viviendas, invirtiéndose en más de 60.000 córdobas provenientes del Fondo del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables, PNCR.